¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de caminando entre dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble saga. El capítulo de hoy se titula Gigante del Cielo. Antes de iniciar ya hice los resúmenes de los primeros tres capítulos de esta serie. Si no los han visto aquí saldrá una tarjeta para que puedan ver esos vídeos. Sin más los invito a ponerse cómodos a ver el vídeo hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí comencemos. Estamos en el periodo cretácico. En las costas del océano atlántico hay colonias de pterosaurios de muchos tamaños y colores. Pero quien resalta entre todos estos reptiles voladores es un gran ornitoqueirus. Este macho de 40 años de edad aterriza en la bahía para poder descansar. Mientras que los tapejara machos demuestran sus crestas para cautivar a las hembras del lugar como esta tapejara que fue flechada por el amor. Tranquilo Ned piensa en la biblia. No tarda y el ornitoqueirus decide emprender un nuevo viaje. La misión son las islas costeras de Europa en donde se juntan más ornitoqueirus y con suerte busca encontrar una pareja con quien procrear. Este viaje es largo y tras volar sin descanso logra llegar a Norteamérica en donde se encuentra a una manada de iguanodones y un polacantus. Pero una tormenta interrumpe el viaje del pterosaurio obligándolo a buscar un refugio. Nuestro amigo volador está a la espera y al día siguiente, con el sol en su punto medio, el ornitoqueirus regresa a los cielos. Sin descanso cruce el mar y por fin ha llegado a las islas de Europa. El hambre lo domina y le arrebata su presa a otro pterosaurio más pequeño. No muy lejos de ahí, una manada de velociraptores están acechando a un rebaño de iguanodones. Los cazadores se ponen a la espera hasta que un velociraptor decide atacar, pero tras su intento fracasa rotundamente. Poco después la manada de iguanodones beben agua en un pequeño lago, perciben la presencia de los depredadores y ahora entran en pánico. Los cazadores aprovechan esta oportunidad para derribar a un iguanodón y por fin obtener alimento. Justo en ese momento y sobre ellos pasa volando el ornitoqueirus, quien se aleja en busca de un refugio. Aterriza en una pequeña isla cercana, pero las aves residentes del lugar ante la presencia del pterosaurio comienzan a confrontarlo y logran correrlo. El gran ornitoqueirus no tarda en llegar a su objetivo, pero hay demasiados machos jóvenes y no dejan aterrizar al macho viejo en el centro de la colonia. Quien obligado mejor decide esperar en la orilla de la parvada, pero con el paso de los días los pterosaurios comienzan a reducir en cantidad, ahora solo han quedado los que aún no han encontrado pareja y entre ellos está el ornitoqueirus viejo. Pero esta espera ocasiona que sufran de hambre y de sed para no tardar en desplomarse y con él muchos más machos que buscaban aparearse mueran y ahora sirvan de alimento. Con esto termina el episodio gigante del cielo, de caminando entre dinosaurios. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse, si les ha gustado ayúdenme dejando su like y compartiendo el video con sus amigos, además suscríbete y activa la campanita de notificaciones, de esa forma estás apoyando mi trabajo y si pasas por mi canal te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará. Recuerden seguirme en mis redes sociales, donde también publico contenido y si gustan escribirme con gusto les contestaré, los links están aquí abajo en la descripción. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus, gracias por quedarte hasta el final y ver el video, cuídense del meteorito mi gente, adiós. ¡Gracias!